El pueblo perulapense continúa participando de todas las actividades que la Alcaldía Municipal preparó como parte de sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé Apóstol. El show de Paquita, la del barrio, es un evento que reúne al pueblo perulapense. El objetivo es hacerlos reír a todos, y son pocos los que se libran de las ocurrencias de este comediante. Te engañé, tres veces te engañé, y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, con Borja los quiero hacer. Y muy pero muy buenas tardes, linda gente que nos sintoniza desde allá en los Estados Unidos, Canadá, para todo El Salvador. Le mandamos un saludo pero muy muy especial de parte de una servidora, Paquita, la del barrio. Vamos a tener tremendo show dentro de unos momentos. Saluditos especiales para esa linda gente que está sacrificándose allá en los Estados Unidos, y también desde Canadá. Saluditos especiales, su pueblo de San Bartolomé, Perulapía, celebrando sus fiestas patronales aquí en honor a San Bartolomé Apóstol. Los esperamos y creo que disfruten, quiero que disfruten las fiestas patronales que han sido dedicadas para todos ustedes. Muchísimas gracias Paquita, la del barrio, los saluda. Hasta la próxima. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Alemania, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, ¿cuánto daño me has hecho? Alemania, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, I love you and I hate you. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, muñuña, porque un bicho rastrero, a un cielo y más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldito carechucho, que te gustan los hombres, pa' jugar capirucho. Alemania, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, a un cielo y más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Ahora que estuve contigo, pobre machito increíble, ya te he visto en calzoncillo, y he podido descubrir. Que en verdad no tienes nada, pero nadita de nada, oso, nada de que presumir, ya que te puedo decir, que los que vieron mis ojos, tan solo me hizo reír. Yo me esperaba unos brazos, así como los del oso, y resultaron huesitos. Yo me esperaba un cuerpazo, así como el del alcalde, y resultó pellejito. Tienes el cuerpo chiquito, tienes los brazos chiquitos, hasta la nalga tienes chiquita, en fin, que es todo chiquito. Te invitamos a ser parte de la experiencia más impresionante del turismo en El Salvador. Mi País TV Un recorrido por lo mejor de nuestros pueblos, sus paisajes, su gente, su cultura, su comida, su música, su diversión. Todo en el programa número uno para hacer turismo en El Salvador. Mi País TV No te lo puedes perder. Sábado, 5.30 Domingo, 6.30 A través de Canal 21 Y ahora, en Estados Unidos y Canadá, a través de Centroamérica TV